Saludos buenas noches amables lectores del periódico el día a continuación vamos a presentar el resumen deportivo de esta noche En las grandes ligas los Mets ofrecen a Francisco Lindor con un contrato de 325 millones de dólares por 10 años y el campo corto pide 385 Sixto Sánchez fuera del roster del día inaugural de los Marlins de Miami Las grandes ligas relajará protocolos cuando se vacune el 85% de los peloteros Y en el mejor baloncesto Andra Drummond acapara protagonismo con los Lakers y está listo para debutar La NBA programa el draft para el 29 de julio y fija fechas para la lotería en el combine de agencia libre Y en el tenis el arrentino Drummond rompe el maleficio y disputará los octavos Recuerden que pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestro portal el día.com.do Y visitar nuestras redes sociales Instagram y Twitter el día guión bajo de o Y nuestro Facebook periódico el día les informó Iván Cruz